Traigo gripa colombiana, me pegó desde hace días Es que el tiempo está muy loco, hay temperaturas frías Necesito echarme un trago, pa' que baje la malilla Fui a ver al doctor en el pueblo, para ver si me curaba Me dio un descongestionante, para la nariz tapada Y me recetó unos tragos, de la agüita oxigenada Te me cuidas bien muchacho, no hagas muchos desarreglos No me pruebes nada de agua, ni juguitos, ni refrescos Solo cervecita o vino, con su teo a cal y hielo Vale más hacerle caso, el doctor ya me conoce Vamos a brindar señores, porque todo mundo goce Y que México y Colombia, sigan manteniendo el roce Ahora si ya no hay moquillo, gracias al doctor del pueblo Que estudió en el bajo mundo, se graduó en Mercado Negro Si padecen de esta gripa, pues tendrán que ir a verlo No se agüiten, dijo el mudo, que esta gripa no es dañina Hoy nomás le dijo el sordo, esa gripa es asesina No los quiero ver enfermos, dijo el ciego haciendo línea Salud, 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 salud